A orillas de la carretera principal a Ciudad Barrios en Cantón San Matías se encuentra Comedor El Paso, es un emprendimiento de Doña Dila, acá las personas en familia o con amigos disfrutan de sus sagrados alimentos saludables y de la forma casera o artesanal. Estamos en un aprieto bien duro, será por las vacaciones porque las ventas son pocas y las cosas están caras y una cosa yo no doy cara a la comida y mi corazón siento que no doy cara a la comida, pero ahí vamos con lo poquito vamos sobreviviendo. Desayunos, almuerzos, cenas y pupusas cocinadas en hornillas de leña y en utensilios de barro son preparadas en este lugar. Desayuno, almuerzo y cena, humilde pero al cliente que viene le agrada la comida porque es casera, no gustó, así que yo pido de favor que el que quiera venir al comedor El Paso que venga a probar la comida y él saberá si está buena o no, está buena. A pesar de las enfermedades y de las situaciones difíciles que ha tenido que enfrentar como la muerte de su esposo hace unos años, esta señora con su hija y nieta han ido sobresaliendo. Que él es la fuente de ingreso de mi hogar, pero ahora Dios toca corazones y Dios verá cómo vamos a salir adelante, porque lo de la cocina todavía debo, presté dinero para poder levantarla porque era mi fuente de ingreso y de eso vivimos yo y mi hija y mi nieta. Hace algunos meses parte de su casa y el área de cocina se derrumbó, por lo que ha tratado de buscar créditos personales y gracias a los aportes de personas ha ido reparando su vivienda. No, gracias a Dios le doy primero porque primero arreglé el corredor, verdad, tengo un pequeño comedor, hoy después se me cayó la cocina, tuve que levantar la cocina, yo le doy gracias a Dios por eso porque él me dio fuerzas a pesar de mi enfermedad que tengo, las dos arterias del corazón tapada, pero él siempre lo saca en victoria a uno. Ahora otra cosa, sé que debo, pero Dios me va a ayudar a salir adelante. Con las pocas ganancias que logra sacar cuando hay días que se vende, logra recoger los costos económicos para sus gastos de medicamentos para su salud. Tengo arterias del corazón tapadas, compro un medicamento que vale 45 dólares, se llama Presolán 50, entonces yo tengo muchos gastos, verdad, pero sabemos que vamos a salir adelante sea como sea, porque tengo ese medicamento que ese de por vida tengo que tomarlo y tengo que comprarlo porque en las unidades no hay. El sueño de Doña Dila es poder cumplir con la demanda del servicio de venta de comida y para ello necesita comprar o la donación de algunas herramientas importantes para el área de cocina. Lo que yo quisiera, una ayudita en que sea poca, de una planchita o fuera una calentadora de comida porque el comedor, o sea, otra cosa, que Dios toque corazones que puedan venir a conocer porque también hacemos pupusa, ahorita no tenemos clientes de pupusa, pero Dios va a tocar corazones para que puedan venir, las hacemos en comal con leña. Si usted desea colaborar con el comedor El Paso, un emprendimiento de esta humilde familia, puede visitarles en Cantón San Matías o llamar al teléfono 69 95 24 48. Con imágenes de Johnny Wilson García, Bennett Castillo, Noticiero Telemas.